La candidata por el partido redes sociales progresistas Gaby Angulo Sauri para la presidencia municipal dijo que parte de sus propuestas es generar empleos que no dependan del turismo, que sea la isla sustentable y que haya seguridad en todas las colonias del municipio. Agregó que espera un golpeteo político porque desde el primer momento de su inscripción le pusieron trabas, pero su partido la respaldó. Bueno nosotros estamos proponiendo un Cozumel más seguro, un Cozumel sustentable, un Cozumel que pueda producir hoy que no solamente dependa del turismo ¿verdad? Poder trabajar de la mano con el pueblo. Hoy nos encontramos en las calles mucha gente ávida de trabajo, tenemos que crear ese empleo, tenemos que apoyar a toda esta gente para que pueda salir adelante. Hay muchas empresas que siguen cerrando, restaurantes, hoteles, esto es muy lamentable. Por supuesto que si lo tuve desde el primer día, yo me inscribí ya la media hora me fueron a bajar, pero mi partido me defendió y hoy estamos aquí, vamos a luchar por Cozumel. Oye, para mí he logrado la parte más importante, Cozumel, poder aparecer en la boleta, el poder aparecer en la boleta, hoy me va a permitir que todos ustedes tengan una opción más, de un candidato que tiene como respaldo un gran trabajo por muchos años. Para Canal 10, Jorge Cuba Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!